acá salvamos un pichoncito de liebre de la de los carancho y ahora seguro que me va me va a atacar me pelea ahora me pelea andate anda mira ahora me pelea andate para allá dale andate oh mira dale andate dale andate para allá dale dale loco de mierda dale andate dale dale andate andate oh mira mordes el alambre dale andate oh por que me peleas dale andate dale andate para allá jaja 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 y jaja jajaja jaja y jaja 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 Gracias por ver el video.